Antes de comenzar con el video quería recordarte que en la descripción te voy a dejar unos links que te van a llevar a unas páginas que te van a enseñar a como obtener diamantes gratis packcheros Así que si quieren pues en la descripción va a estar toda la información para que se enteren como obtener diamantes gratis tanto con códigos como con links y aplicaciones Hola hola packcheros como están y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal y pues vamos a hacer como una simulación o una partida hipotética Teniendo en cuenta que en la actualización que va a llegar ahora en febrero bueno la verdad febrero ya terminó y pues de actualización no se ha dicho nada vale Simplemente esta mañana al entrar al juego pues apareció como no sé si que era que era lo que había para descargar No sé si fueron algunas skins de armas o algo así pero pues era solo de 4 megabytes entonces la verdad que actualización esto no era seguramente un parche de renderización o algo así Que la verdad que haría falta que rendericen el juego porque está yendo la verdad muy mal está yendo muy mal después de la última actualización Pero bueno packcheros lo que vamos a hacer es una digamos una simulación de una partida creyendo que hay un helicóptero en free fire Como es lo que se dice pues que va a llegar vale que la verdad que yo sigo diciendo que no lo veo venir pero bueno vamos a ver Entonces packcheros pues que vamos a hacer vamos a utilizar este juego este battle royale que la verdad que es muy bueno que se llama Hopeless Land y pues ahí como en ese battle royale pues es el único creo pues si creo que es el único que tiene hasta el momento un helicóptero vale Copia no sé pero bueno ahí vamos a jugar una partidita y lo que voy a hacer es intentar estar siempre con helicóptero para ver en que influye Para ver como sea la partida en un battle royale y el helicóptero si influye para bien o influye para mal vale Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy Entonces packcheros ya estamos aquí dentro del juego dentro de Hopeless Land vamos a jugar una partidita Y pues ahí como ven pues el mapa de Hopeless Land es de 14x14 mucho más grande que el mapa de bermuda de free fire que es un mapa 8x8 Corréjanme si estoy mal pero si sé que es más pequeño que este mapa de Hopeless Land y obviamente más pequeño que el mapa de angel de PUBG Entonces bueno es algo en lo que yo siempre he dicho que pues que el mapa de bermuda no está como para tener un transporte aéreo vale Porque sería muy fácil sería muy rápido transportarnos y sería una gran ayuda para ir tanto por airdrops como también para salvarnos de la zona vale Entonces vamos a ver aquí voy cayendo con mi paracaídas de Burger King no sé por qué esta marca está dentro de este juego Pero bueno quizá algún patrocinio o algo así ni idea no sé alguna colaboración Bueno entonces vamos a caer por aquí packcheros y lo que vamos a hacer ahora es ir por el helicóptero que como vieron al inicio de la partida Hay muchísimos helipuertos dentro del mapa dentro del mapa de Hopeless Land y hay más o menos alrededor de unos 24 o 30 helicópteros Más o menos creo yo la verdad no sé pero más o menos está esta cantidad en free fire No sé cuántos pondrían y en dónde estarían estos helicópteros entonces también habría que esperar esto Y además de que ya saben que en free fire los automóviles no tienen gasolina en cambio en Opeless Land sí que hay gasolina vale packcheros Y otra cosa que me gusta de este juego es que miren tiene cristales eso me ha gustado mucho y también pues tiene puertas Que es algo que le hemos pedido mucho a Garena y pues que hasta el momento no lo ha traído vale Ni las puertas y mucho menos cristales ha traído y bueno pero estamos un poquito enfocados en lo que sería el helicóptero Entonces aquí packcheros pues ya tenemos el helicóptero la verdad que los helicópteros en este juego tienen muy poco combustible No es que duremos mucho en el aire pero pues sí que podemos encontrar y lootear algunos botes de gasolina igual que en PUBG Y pues ponérselos al vehículo vale entonces y bueno los controles la verdad que son muy pues son muy buenos aquí en Opeless Land Con esta palanca del lado izquierdo de sus pantallas pues hacemos lo que sería la altura subir y bajar el helicóptero y también la rotación Y con el joystick derecho pues lo que hacemos es ir en marcha o hacia atrás vale hacia adelante o hacia atrás Algo que me gustó también del helicóptero es que se mantiene suspendido en el aire eso me ha gustado y pues no sé Sería una hipótesis muy muy acertada de que algo así hicieran en Free Fire Llegándose a dar el caso de pues que llegue el helicóptero a Free Fire vale A ver a ver ustedes también creo que me den en los comentarios que tan cierto ustedes creen que sea esto de que llegue el helicóptero a Free Fire La verdad es que yo lo pienso y no es que no no me lo creo no me lo creo aún Y la verdad que lo veo lejos de que llegue pero bueno hay muchos que sí dicen que va a llegar que sí va a llegar Y pues bueno este helicóptero va entre 85 kilómetros por hora y el mapa siempre es grande y la verdad que lo atraviesa súper rapidísimo Entonces yo creo que Bermuda se atravesaría muy muy fácil y por eso es también una de las razones que yo digo Que si van a poner en Free Fire un helicóptero pues no sé tienen que hacer algo con el mapa volverlo más grande Además que miren que este juego es de 126 personas entran 126 personas y Free Fire es solo de 50 vale 48 mínimo Porque o sea siempre se mueren 12 se desconectan 12 no sé qué pasa siempre entran 47 48 muy poca la vez que entran los 50 al terreno vale al terreno del juego Entonces también hay que ver eso el aterrizaje del helicóptero la verdad que es muy fácil Y otra cosa que me gustó es que por ejemplo no hay daño de caída del helicóptero El helicóptero puede golpear un poco duro contra la tierra y pues no pasa nada vale Ahí vamos a ver como estaba aterrizando por aquí por la parte de rinky de vikingo de vikingo hot Aquí una locación que hay en este juego ahí como ven pues aterrizo un poco un poco brusco Y me bajo y no pasa nada no se daña el helicóptero ni tampoco pierdo sangre ni nada de esto vale A ver por aquí lo que iba a hacer era ir por un airdrop que había llegado que aquí la verdad que no es un airdrop Y miren iba ahí un men en un helicóptero entonces decidí seguirlo a ver qué pasaba vale A ver en qué terminaba pues la persecución de un helicóptero a otro entonces me decidí a seguirlo Les digo que aquí no hay airdrop aquecheros porque no es que llegue un avión y nos tire así como armamento aéreo o ayuda aérea o algo así No simplemente viene es como un misil lanzado de un lugar hacia otro y nos cae es como un misil algo así que va dejando un rastro de humo vale Miren aquí aterrizó en esta casa decidí también aterrizarlo intenté chocarlo no pude y bueno pues después terminó comiéndose un poquito el suelo vale ahí Y me dediqué a lootearlo porque tenía un buen loot vale si no es que por ahí estaba sintiendo pasos y la verdad nunca encontré el men que me estaba marcando esos pasos por ahí Una de las cosas pacheros que yo pienso que pasaría en Free Fire si ponen un helicóptero O sea algo bueno sería porque se acabaría el campeo los camperillos se acabarían ahí en el techo de factor y eso sí está claro Pero otra de las cosas es que por ejemplo miren tengo un helicóptero hay una persona por ahí que me está hostigando me estaba dando disparos no sabía de dónde Entonces mi decisión fue pues simplemente irme no y no tengo que salir huyendo por tierra pasarle por la cara a él corriendo el riesgo de que me mate Sino que simplemente tomo mi helicóptero me subo al helicóptero y pues me voy no miren el detalle ahí de cuando uno mata a alguien La caja de la muerte queda como con un payasito saliendo vale entonces eso la verdad que está o sea está bien porque pues podemos salvar nuestra vida Pero pensemos que somos nosotros los que estamos buscando al que tiene el helicóptero entonces sería un poco estresante vale Estar buscando una kill y que el men lo que haga es simplemente salir volando entonces es algo que verdad que en un battle royale no entiendo Y tampoco entiendo las personas por qué son todos en serio son todos contentos porque van a poner un helicóptero y mantienen llorando que porque hay autos Entonces la verdad que no se entiende vale no se entienden los jugadores de Free Fire para nada Ahí abajo hay otro helipuerto como pueden ver ahí casi bajo mío Miren para escaparse de la zona la verdad que es muy buena también el helicóptero Muy buen uso tiene este vehículo aéreo para escapar del virus y también para escapar de lo que sería de los enemigos vale Porque pues vamos muy rápido y vamos sin peligro alguno de encontrarnos a un campero De encontrarnos a alguien en el piso, de encontrarnos a alguien en una esquina Entonces vamos como muy seguros y escapando de la zona al mismo tiempo Miren allá va cayendo un airdrop como les había dicho Va dejando como un rastro humo y ahí desaparece vale Allá cayó es como una forma de un misil o algo así la verdad que trae muy muy buen loot Trae un loot muy bueno Por aquí ya empiezo a descender packs Porque lo que pasó fue que se terminó el combustible del helicóptero Y lo malo es que no me estaba dirigiendo hacia otro helipuerto Igual ya quedaban 26 personas y la zona ya estaba un poco pequeña vale Entonces pues ya con el término del combustible ya simplemente descendí El helicóptero lo que hace es que se apagan las aspas Caemos al piso y pues ya no podemos seguir volando A no ser de que traigamos un pote de gasolina Que ya sabemos que en Free Fire pues no sé si van a poner gasolina o algo así Al menos al helicóptero porque o si no vamos a tenerlos toda la partida en el aire Y sin poderlos matar vale Entonces la verdad que eso hay que ver como saldría O sea o le ponen combustible o la ponen fácil de tumbar o algo así Porque o si no los mantenemos es en el aire vale Porque si no hay combustible pues nunca se les va a acabar la gasolina vale packseros Y ya después packseros pasó algo que la verdad que no creí pues que pudiera pasar Y que fuera a pasar el helicóptero es un poquito raro de controlar Y miren este men miren este men ahí si bajó porque se le acabó la gasolina O sea uno cuenta de que se le acabó la gasolina porque el avión iba en directo hacia el piso En diagonal y con las aspas pues quietas apagadas O sea que él no quería aterrizar simplemente se le acabó la gasolina Ven lo que pasa jugadores que toman estos helicópteros desde inicios de partida Y lo que hacen es mantenerse simplemente volando 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 Y este bajo porque el combustible se le acabó O si no les aseguro que este men no baja del cielo Ahí quedábamos 7 vivos todavía Y les aseguro que este men no hubiese bajado del cielo packseros Y pues nada packseros esta sería como mi reacción a lo que es la llegada del helicóptero a Free Fire No sé ustedes la verdad que piensen Déjenme en los comentarios sobre esto Si piensan que va a llegar, si no va a llegar Y que tan buena idea es tener un helicóptero dentro de un Battle Royale Aquí me mató este comezuelos que no sé ni de dónde me disparó Y bueno packseros hasta la próxima y chao chao ¡Suscríbete al canal!